Con alegría venimos ante ti para darte nuestro amor, te adoramos, te aclamamos Rey, celebramos tu triunfo Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor, oh, aleluya, oh, aleluya, gloria a Dios. Jesús es Rey, Jesús es Rey, aleluya, gloria al Señor. Jesús es Rey, Jesús es Rey, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Con alegría venimos ante ti para darte nuestro amor, te adoramos, te aclamamos Rey, celebramos tu triunfo Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Con alegría venimos ante ti para darte nuestro amor, te adoramos, te aclamamos Rey, celebramos tu triunfo Señor. Celebramos tu triunfo Señor. Celebramos tu triunfo Señor.